¿Qué tal amigos de TV Guanajuato? Nos encontramos en el Mercado Hidalgo, porque como usted sabe, cada semana estamos sondeando, sobre todo a las madres de familia que se dan cita aquí para comprar lo que necesitan para la semana, los alimentos, las frutas, cualquier cosita que por aquí encuentren. Así es que en esta ocasión vamos a ver cómo las está tratando la cuesta de enero y pues seguramente por aquí también nos podremos encontrar a algún jefe de familia o incluso algún estudiante que esté haciendo sus compritas. Vamos a ver con qué nos encontramos. Sí, sí, está pesadita y ya todo sube y sube y sube y pues no. Y los salarios nada, nada. ¿Sí hacer su mercado cada cuánto bien? No, pues yo ya también por la edad y todo, yo nomás como le digo, pues allá por donde yo vivo, pues hay verdura, hay carnicería y de todo. Bajo por tortillas o por lo más necesario, simplemente por ver y todo, pero casi tercer día una vez por semana. ¿Y en dónde encuentran los precios más baratos aquí o allá en donde se vive? Pues casi están igual, están igual. ¿No hay diferencia pues que compre allá mucha? No, no hay mucha, mucha diferencia, pero bueno. ¿Y cada cuánto comen carne en su casa? Tres, cuatro veces a la semana, como le digo, nada más somos dos, son los que los que tienen más familia, pues es un poco más, más difícil, más difícil. Pues ahorita la carne de res, ¿no? La más cara. ¿En cuánto está? No, ni sé, la verdad, pero como. Usted ha visto que está más elevado. Sí, pues. Oye, ¿y usted esto que lleva para cuántas personas? Pues como para diez. Para diez, ¿para diez cuánto de pollo compré? Kilo y medio. ¿Y cuánto se cuesta? Pues no, gasté mucho, pero pues de todos modos, ya al dividirlo ya no me tocó nada. ¿Duele la cartera? No, pues no, no duele lo que duele es el podro. Oiga, pero quien parte y reparte se queda con la mejor parte, ¿cómo que no le toca? Pues se me hace que es al revés. El que parte y reparte le toca a la peor parte, pues no le toca a nada. Pues sí, es lo que pasa en su familia, ¿a ustedes no le toca? Pues sí, uno ya comiendo a los demás ya no se queda para el último. Si alcanzó buena y si no también. Pero eso hacen las jefas de familia, pues. Pues sí, por amor a la familia, claro. Hay que valoren a ellos. Díganle a sus hijos que valoren. Pues sí, pero que valoren a sus madres, que hacen todo por ellos y todo para ellos y uno se queda al último. ¿Te das cuenta de que los perses están muy caros? No, de eso sí me doy cuenta, que están caros. Están caros. Sí, muy caros, sí. Y por ejemplo ahí en casita, ¿cuántos hay que comen de la despensa que se come? Nada más mi esposo y yo. Nada más dos. Sí. Pero ya, ¿y cada cuánto comen carne? Pues no tan seguido, pero pues unas dos, tres veces por semana. La carne también está muy caro. Oh, pues sí. ¿Cómo le está yendo en esta cuesta de enero? Pues medio mal. ¿Por qué? Pues sí, porque el dinero no rinde para las cosas. Todo arroz, aceite y todo está. Huevo, huevo. Sí, más que nada, 45 pesos el kilo. El es con San Juan, el otro cuesta 42. Igual está arriba de los 40. Sí, pues sí. Pues sí, sí, está igual todo. Oye, ¿cómo le está tratando esta cuesta de enero? Pues bien. Sí, se la llevaba más o menos relajada. Sí, pues mientras que Dios nos dé licencia, hay que seguirle, ¿no crees? Porque es que no más nos queda. ¿Usted cada cuánto viene a hacerse? Cada tres días. Cada tres días. Cada tres días. Lleva la carnita y... ¿Cuánto se gasta como aproximadamente cada vez? Cada vez que 250. 250. Sí. O sea, arriba de 700 a la semana en pura... Sí, sí, fácil. Y hasta eso, este, justito. Sí. Antes con 700, ¿qué compraba? No, pues mucho. Muchas cosas y nos sobraba y todo. Pero ahora, ¿qué? No, no nos sobra. ¿Cuántas en...? La gente se queja de eso. Que está muy caro. Que todo está caro y todo está caro. Oiga, ¿y en casita cuántas personas comen del mercado? Tres. Tres. Tengo una hija ahí con un viejo. Que pues a mí me hace que me está con perro tuyo. Sí, en todo por todo. Yo soy la que tengo que salirle a todo, pues, ¿me entiendes? A la comida, a veces para el gas. Para el... Sí. Y ahora que es inicio de año, ¿todo sube? Sí, más que nada. Sí, todo sube, no crea, pero pues tenemos que... Ay, pues es que compramos nomás lo que ocupamos. Ahorita no se compra más. Deja, pregúntale a ver hasta cuándo va a estar el Pedriale. 90 pesos. ¿Y qué tanto trae? Tengo dos manzanas amarillas, una roja, dos peras y tres naranjitas. Ay, la coca. La coca de mi señora madre, ¿cómo ve? Así es. Oiga, ¿y ustedes cada cuánto vienen a hacer el mercado? La primera vez que no sé qué venimos, venimos de Guadalajara. Ah, ok. Venimos de afuera. ¿Van a vivir aquí o cómo? Venimos a vacaciones, a vacacionar, a conocer. ¿Y cómo vio los precios aquí en comparación con Guadalajara? Pues sí, está un poquito alzado, quizá un 30% sobre una comida habitual, pero pues tienes que comer. ¿Pues qué otra vez? No hay que aguantarse las ganas. Ah, pero tú sí vieron que hay, que está más elevado aquí. Está un poquito elevado, pero sí es accesible. Aún es accesible el precio, sí. Y comparado con otros lugares, sí te venden mucho, mucho la cuestión de la ciudad, ¿no? Del estado. Creo que es un estado muy rico para volver y es económico, digo. Se puede, se puede. Como usted pudo ver, querido televidente, efectivamente aquí nos encontramos a alguno que otro joven que está haciendo sus compras y a las jefas de familia que también se están dando cita aquí en este lugar para comprar todo lo necesario para su familia. Y pues bueno, lo de siempre, se han quejado de los precios altos, sobre todo del huevo, que es un alimento básico que muchas veces en la familia se dicen, pues por lo menos hay que comer este producto, el huevo, pero pues no. Ahora ya está carísimo, está por los cielos y la cuesta de enero no les está haciendo nada, nada fácil, pero pues bueno, el esfuerzo se tiene que hacer y como sea, la comida tiene que llegar a la mesa de la familia a ver cómo estiran el dinero, pero tiene que rendir. Vamos a seguir sondeando para saber cómo se van comportando los precios y a ver cómo le están haciendo todas las personas que buscan comprar aquí en el mercado. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Daniela Flores.